¡Encontré un club BAY increíble! ¡Todo su equipo es de última tecnología! ¡Comparado con las victorias, es como el día y la noche! ¡Y también tienen un BAYGER sorprendente! ¿Qué? ¿Quieres que haga la prueba para este club? ¡Suena divertido! ¡Lo haré! ¡En el siguiente episodio de BAYBLADE BUST RISE! ¡Abra que abra! ¡Wizard Wagner! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip!